Lo demás sucede siempre en el mejor momento. El hombre es un ser para la muerte. Y la muerte adviene o sobreviene en cada instante de la vida. Y a veces sobreviene torrencialmente. Pero claro, como el hombre está hecho para la muerte, es decir, para acabar de vivir no viviendo y empezar a vivir viviendo, la muerte es siempre el logro del hombre y la totalidad del hombre. Y he dicho que esto que estoy diciendo ahora se llama inicia. Ahora, esta última parte la he puesto al final para que sea más fácil de extender y más llevadera, para que no nos cansemos demasiado. Ustedes han oído decir que hay regiones, sociedades iniciáticas. También se llama escotérico o iniciático. Esotérico es griego. Eso significa dentro contra exos, que significa fuera. Exotérico es en griego, no es tan visible, todo el mundo sabe. Y esotérico significa interior. Esotérico es en griego misterioso. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué significa inicia? Iniciación empieza acá en las religiones de la Tierra, las que existieron y las que son todavía. Iniciación empieza cuando el hombre pregunta. Y se puede hacer una escala de preguntas. Esto es la iniciación. ¿Qué es religión? Es decir, cuando digo, hasta que, hasta que corte, cuando digo iniciación, pueden poner religión y funciona igual. Funciona igual. Y si no funciona, es que la religión está mal entendida, como ustedes oyen. Iniciación por religión. ¿Qué es? Pues es lo que sucede cuando se formulan y se responden las siguientes preguntas. Primero, hay dioses, o Dios está ahí. Hablo de religiones de la Tierra, sí, no aluda ninguna. Hay dioses, esto es camino de religión, hay que seguir todo, ¿eh? Tiro de un hilo que vendrá todo. Pues no paren, hay dioses, hay dioses, sí. Hay un paréntesis. Uno podría decir a cualquier parte. Fíjense qué culpa. Desde el Antiguo era posible. Bueno, dominamos hasta el Neolítico, pero posiblemente el Padre Últico que no dominamos también ya andaban por aquí. Cuando el hombre pregunta si hay dioses y se le responde que sí, en ninguna historia de ninguna religión de la Tierra que conozcamos, y hoy las conocemos todas prácticamente, todas prácticamente, en ninguna religión de la Tierra el hombre se ha quedado con la boca cerrada. Tú crees que un Neolítico hace 15.000 años, y te pregunta el Neolítico, ¿hay dioses? Y tú dices, sí, el Neolítico no parará aquí. Mira, ¿y cómo se llega a ellos? ¿Te podrían? Niño, no preguntes, tanto ya está, que sí, que hay dioses, y vas. Ah, no, apenas descubre el hombre que hay dioses, quiere saber cuál es el camino secreto que lleva hasta ahí. Que las relicciones son intentos de alcanzar la Divinidad. Es la relicción y la iniciación que ahora vendrá. Primera pregunta, ¿hay dioses? Sí. El hombre es muy sintomático, que podría quedar para él de, ah, pues qué bien, hacer como una ciencia, no. ¿Cuántos son? Dos y dos. Cuatro. Y pasa. En la pregunta religiosa no. La idiota es, sí. El hombre no queda para él. Sigue preguntando. Hombre, ¿y cómo llegaré yo hasta ahí? Respuesta a la segunda pregunta, la iniciación. ¿Qué es iniciación? Pues ya podrían contestar. ¿Qué es iniciación? La respuesta a la pregunta de cómo se llega a la otra. Y para las relicciones de la tierra hay tres puntos vitales de iniciación. Primero, funciona por el último. La muerte, ya está. La especialidad, especialidad significa el chamán, el brujo, el sacerdoce, está igual en este caso. La especialidad y la iniciación. En proceso vital de cada uno son al revés ahora. Iniciación, sacerdocio, muerte. Estos son los tres caminos que conducen al otro. Para cada religión de diferente manera normalmente. Pero los tres caminos existen. ¿Qué importante? Porque si tú le dices a un hombre, que es hierro, le dices, sí. Hay un camino a los dioses y es morirse. Tú lo sabes, todas las relicciones son importantes. ¿Quién llegará a los dioses? Muérete y llegará. Importante para la muerte. ¿Ves lo que es la muerte? ¿Eso lo saben? Hace mil, tres años los hombres. Muérete y llegará. La muerte que es llegada a los dioses. Hombre, pero, ¿y antes de morirme no podría yo tener un...? Sí, hace cura. Los profesores, intérprete lo bien, que muchos jurán no saben ni garantizan eso. Hace cura. Chamán o chamanes. El brujo, este tiene acceso a la divinidad y hace y pregunta y manipula. Mágica. Oye. No, pero yo lo de curarme funciona. No hay otro camino. Antes de morirme y sin ser cura, no hay otro camino. La iniciación. Esto se puede hacer, se puede provocar. LSD es una fórmula que se usa hoy. Celerosisma de iniciación. O también una iniciación rigurosa. En esta quiero insistir. Que es lo que hacen también los vallas de África, por ejemplo, cuando a los adolescentes lo meten un mes en el bosque, lo someten a toda clase de prueba e iniciación, se llaman ellos. O, por ejemplo, en el tíbet los lamas se cogen un novicio, un aficionado, y no tienen nada. Una noche de invierno, a fin de bajo cero, en la terraza desnudo. Que no aguantas, solo siendo bajo cero. Hay que aguantar, hay que dominar el cuerpo. Eso es importante. Lama iniciación. Porque cuando tú eres capaz, siendo cura o muriendo, o en la primera etapa, en una iniciación, de hacer dos cosas. Primero, instruirte bien. Esto lo hace el maestro, el gurú, el que quieras. Instruirte bien. Pero no basta. Es importante. Las religiones que instruyen, yo no sé si hay gente nueva, me gustaría que entendieran más. Las religiones no suelen ser nada de lo que llamamos religiones. Entendámonos. Aquel punto y lugar del corazón del hombre, del ser del hombre, donde se tiembla algo más grande que el hombre, esto se llama revista. Solo más concuerda. Uno puede saber todo de Dios sin creer en él. Yo puedo ser especialista en Mahoma y el islamismo, y ser católico. No hemos pensado en lo que esto significa. Yo puedo ser especialista mundial, yo he conocido a uno, el padre Pareja, un jesuita. Pues durante una temporada, el mejor islamista del mundo, y era un jesuita. O sea, el islam lo sabe todo y no cree en el islam. Y hay en el Japón profesores de cristianismo que lo saben todo del cristianismo, son sin creer. Ustedes dan cuenta de lo que esto significa. Saberlo todo de una divinidad y no creer en el islam. Esto no es religión, esto es cultura religiosa. Que es lo que se enseña hoy en día muchas veces equivocadamente. Cuidado. Incluso los católicos, vamos mucho por el campo de la cultura religiosa. No tiene nada que ver. Un abuelo analfabeto, puede ser un gran creyente. Y un sabio, súper sabio, puede no creer. No está en el campo. Por eso las religiones antiguas ya vieron este doble camino. Primero, saber, oír. Pero, el saber nunca funciona bien, nunca es limpio, nunca es objetivo. No llega a la meta, sino va acompañado, sino va acompañado de un comportamiento, de una actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? La actitud correcta es la del dominio total de la persona de Dios. Los que mejor lo formularon fueron los bórticos en Grecia. Utilizarlo, por ejemplo. El pensamiento nunca entiende bien del todo, en capas bajas puede entender. El pensamiento nunca llega a entender bien del todo, no ve claro si en un comportamiento honra. Ahora, el pensamiento, el saber, no llega a ser claro si no hay, acompañándolo en la persona del sabio, un comportamiento honra. Por eso, tú puedes tener una vireza, una vivacidad mental total, ¿no? Un poco, un dardo mental como el láser, que está al lado de todo lo que toque. Este dardo mental puede desviarse del verdadero saber, es decir, de la meta del saber, si tu vida no es correcta. Por eso, el verdadero sabio en religión es aquel que sabe, por un lado, en segundo lugar, sabe y en primer lugar, se comporta. Cristo para esto fue inmortal. Los pariseos que los escriban en su tiempo lo sabían todos. Y Cristo decía, escuchad lo que dicen, pero no hagáis lo que hagan. Sabían, pero no se comportaban como ellos. Eso es fundamental. Bueno, volvamos a nuestro tema. Estamos diciendo que la iniciación o la religión, ahora ya no serán iguales las dos palabras, la iniciación o la religión está en el corazón del hombre. Una vibración que le pone en contacto con algo que es inmensamente mayor que él y que está dentro de él, porque eso vibra dentro del hombre. Esto se llama la presencia de Dios en la vida. Y esto lo percibe el sabio por la inteligencia y el hombre honrado por la honradez. Si se juntan, es lo ideal. ¿Y pueden juntarse? Sí. Eso se hace con la iniciación. Por esto, todas las regiones de la Tierra exigen, estoy ahora en religión. Todas las regiones de la Tierra exigen que para entrar en ellas se pase por una iniciación. Y la religión sin la iniciación no funciona. No pierdan de vista que hablamos de la muerte. Y he dicho que la muerte es la total iniciación. Estamos en la primera. El primer capitulín es la iniciación. El segundo es el cura o el chamán. Y el tercero es morir. Morirse es infinitamente mayor que lo que estoy diciendo. Ninguna religión de la Tierra admite un prosélito sin iniciarlo. Porque toda religión es esotérica, es secreta o misteriosa. Podríamos decir, con esto terminare, que una religión no iniciática no sería religión. Y que, por tanto, todos aquellos que no han sido iniciados en su religión no pertenecen a su religión. Pregunto rápidamente para asustar, si todos los cristianos han sido iniciados. Pues si no lo han sido, no son mismos. ¿Y qué es ser iniciado? El doctrinio, el cristiano, no es iniciático, es el bautismo de los cristianos. Hoy volvemos a ver. Dura dos, dos, tres años y duraba. Un tratecúmeno era muy largo en los tratecúmenados y muy serio. Y enseñaban justamente dos cosas. Entender Dios, Jesucristo, que es Dios, y con el Espíritu Santo, el credo. Esto es el saber. Lo segundo, les enseñaban a comportarse en la vida como toca. Sobre todo, a tener una visión de la vida. Digamos que la iniciación consiste en dar al catecúmeno, que quiere entrar, una cosmovisión que no es la natural. La natural es la que todos tenemos sin iniciación del mundo. Esto es fundamental. Así que toda iniciación consiste en OTC, al catecúmeno, una cosmovisión. Una visión del mundo que no se suele tener si no se ha entrado en una realidad. ¿Y cuál es esta visión del mundo? Pues esta que acabo de decir. La visión del mundo significa, primero, que para el iniciado todas las cosas del mundo son apariencia. Para los budistas, para los hindúes, se llaman mayas. Vaya, el mundo es apariencia. Eso es fundamental, ¿sabes? Y es verdad. Recuerden el Evangelio, por si les hace falta. Todo es apariencia. Todo pasa, dice San Pablo. ¿Ves? Entonces la primera iniciación consiste en ir a todo lo que ves, pasa. Es decir, todo lo que ves apenas merece ser visto. Y todo lo que no ves es lo que merece ser visto. Bastaría esto para terminar. Porque es todo lo contrario del mundo de Dios. El mundo de Dios está mudado sobre lo que se ve. Y cuando se nos va abajo, se viene abajo todo lo que se ve, nos quedamos tremendamente desconcertados. La gente se pierde hoy en día. Pero se viene abajo un mundo, un siglo y un milenio. Bueno, ya se dice la otra vez que en el año 2000, faltan seis años, empezará un año, un siglo y un milenio. Hace mil años que eso no será. Un mundo se viene abajo y un mundo nuevo empieza. Si uno no tiene esta cosmovisión de las religiones, y sobre todo del cristianismo, de que en la vida todo lo que se ve, todo lo que se puede ver, es transitorio. La religión no se lo lleva, lo gasta. Como la en montaña, se erosionan, todo se erosiona, lo único que no se erosiona es lo que no se ve. Ve aquí la despedida esencial. ¿Ves? De todo lo que ves, al estar dispuesto a despedirte. Porque no queda. En todo el corazón de las cosas, la última puerta no la franquea el saber. Pues que la franquea. Una actitud honrada. El amor. Eso es todo. La última puerta solo la puede abrir el amor. La última, la más profunda, la que lleva a la bodega del hombre. Las otras ciencias, o sea, con la ciencias puedes quitar misterios. A ver, sabemos que la física es, sabemos que la química es, sabemos que el caos es. Y vamos descubriendo, abriendo puertas. Pero al final, al final, la última puerta solo con amor se hace. Igual que la puerta de la muerte, que es la final, o la más grande y la más profunda, como acabo de decir al principio. Así que la iniciación que uno ha de tener para toda la vida, y para su religión, es saber que todo en el mundo es apariencia, maya. Esa apariencia engaña. Al ser engañosa no hay que fiarse de ella. Puedes usarla, evidentemente, pero no hay que fiarse de ella. No porque sea mala. No, no. Porque si la crees eterna, te engañará porque no es eterna. Tú te casas y tengo marido para toda la vida. No lo digas así, te puede engañar. No engañar con otra, no, no, no. Engañar con que se muera mañana. Claro, es que es todo serio. Yo he hecho una fortuna de cuatro mil millones. Tengo para toda la vida. Eso es falso. Basta que venga un crack del gobierno y verás todo lo que vale el dinero. Venga una serie de años, ¿ves? Entonces, una cosmovisión esencialista y rápida es esta. Todo es engaño. Apréstate. Esta figura que tú te has imaginado, puedes usarla, puedes gozarlo, pero no pongas tu amor definitivo en ello porque cualquier viento se la lleva a ella. Entonces, ¿y qué es lo que hay que hacer? La cosmovisión positiva. Aquello que no se ve, por ejemplo, el amor que no se ve. Por ejemplo, la cordura, la correctez. Ser correcto con las personas y con la divinidad, con Dios. Esto que no se ve, esto es definitivo. Apúntate a lo definitivo. Y ahora, final. Mientras vivimos, solo vemos apariencias mayas de las cuales hemos de despedir. Cuando morimos, vemos el corazón de las cosas en las cuales podemos establecer la paz. La muerte nos abre la última puerta de la fe. Una realidad ya no es maya. Ya es definitiva. Ya no pasa. A esto te puedes apuntar. Por eso la muerte está en toda la vida. Todas aquellas cosas que pasan, cuando te despides de ella, te empujan cada vez más hacia las cosas que no pasan. Como decía el principio de Saint-Besupéry, las cosas verdaderas solo se ven con el corazón. Con los ojos se ven muchas cosas exteriores. Pero la verdadera solo con el corazón. Y este corazón es el que se pone en marcha cuando uno acompaña o asiste a su propio caminar hacia la puerta. Solo el amor abre la última puerta. Bueno, esta era la lección de hoy. Quiero que nos haya resonado más o más. Pero lo que recordemos que el próximo día lo veremos una vez más. Que toda la vida es una iniciación. Pero las religiones de la Tierra nos han enseñado que hay que hacer un camino y que hay un momento en que el camino supone unas pruebas. Lo tentaba decir el próximo día. Toda iniciación supone unas pruebas. Las que conocen los templarios, por ejemplo, saben a qué pruebas eran sometidos los templarios. Pero vas a ir hoy, hoy ya no tanto, pero hace 30 años, a cualquier congregación religiosa en el Domiciano, las pasaban moradas. Es decir, había un maestro comilfo, que lo estáis que hacer. ¿Para qué? Para que tengas una visión que no se enrede en la malla, en las cosas aparentes de la vida. Claro. O como hacían los mazones. Yo no he sido mazón, pero he oído decir que los sometían a pruebas terribles. Como por ejemplo tener un cordero vivo, pero bien aceitado. Y le hacían poner al candidato la mano sobre el cordero, sentir al corazón que latía. Pero como se estaba a oscuras, él pensaba que era un hombre. Le decían, ahora méteme el cuchillo. O sea, si él no viste, no vale. No vale. No soportas la prueba. Y claro, si él era valiente, y él decía, bueno, si me lo hacen hacer, hace un acto de confianza con sus compañeros, ¿será que lo puedo hacer? Y aunque sentía latido el corazoncito, pensando que voy a ser un hombre, pues metía el cuchillo. Es una prueba. Todas las relaciones de la tierra hacen pruebas de estas. La circundición era una prueba. La pasada por el agua del bautismo. Es curioso que San Pablo sabe muy bien esta iniciación. El hecho de la iniciación, como el ser cura, como morir, es lo mismo, ¿no? Y Pablo dice, no sabéis que los que habéis sido bautizados, iniciación, habéis sido bautizados en la muerte. Se ha ocultado las cosas. Bautismo y muerte. Y es verdad para los cristianos. Los cristianos, de verdad, cuando han sido bautizados, han sido sumergidos en las aguas de la muerte. Y ya están de la otra parte. El cristiano ya ha pasado la muerte. Y hay que ver cómo hay muchos cristianos que mueren, mueren, digo, de corazón, de sentimiento, más temblorosos que cualquier pagano. No han pasado en los cristianos. No han sido iniciados. El cristiano, ya ahora, los que estamos aquí, estamos de la parte de la muerte, hemos vencido a la muerte. En verdad, no son metáforas, estamos de la otra parte. Es decir, lo que los no iniciados han de pasar cuando mueran, nosotros ya lo tenemos pasado, si somos iniciados. Es lo único que uno sospecha que no hay tal iniciación, tal esoterismo cristiano. Cristo fue iniciado por Juan Bautista, por ejemplo. Lo hacemos en el Corrán y la iniciación en los sesenios, etc. Bueno, así que, vean cómo la muerte no es más que una cosa que sucede constantemente. Que incluso en la iniciación te dicen que tú tienes ganas de comer cerdo hoy, pues vas a comer lentejas. Esto es lo que yo no lo hice ahora cada día, ¿no? O estás en el comedor comiendo con treinta compañeros y el maestro es de Hermano Pepe Pérez, póngase de pie. No intentes preguntar por qué, porque te lo vas a cargar, no había excepción, nada. Es probar. Probar y enseñar. A lo mejor tiene razón. A lo mejor tiene razón. A lo mejor soy yo el que no tengo razón. Es muy bueno sospechar que uno no tiene razón. He dicho que lo que vemos, lo vemos mal, vemos la superficie. Entonces, cuando te corrigen, a veces sin necesidad. ¿Cómo hacía la papá comió, caramba? La papá comió, que ni a los novicios, ¿sabéis lo que hacía? Se les hacía sembrar versas. Pero con la raíz parma. Y el novicio decía, pero padre, yo no voy a estar al revés. Lo chapa. Hay que fiarse. Raíz parma. ¿Qué te parece al revés? Es que la vida también está al revés. Así aprende. No, no crees que está bastante equivocado. Así es. Claro. Pero si no va a agarrar. No, pues eso. No, pues eso. Pero esto se llama iniciación. Aprender a que las cosas no son como ser. Eso es asomarse a la divinidad. Y entrar en el territorio donde se entra cuando uno no se. Bueno, pues ya está el próximo vídeo. Yo quería preguntarle. Yo tengo poco tiempo. Un minuto, ¿no? Yo quería preguntarle. ¿Usted cree que la jerarquía es que se explica a la jerarquía para los paulinos? ¿Me llaman? Paulinos son iniciados. Y una pregunta que lleva la otra. Y si son así, ¿por qué son diabólicos? O sea, ¿por qué son separadores? Pero, ¿a quién sirve la jerarquía? Que sí, a la iglesia en general. No son separadores por sistemas. Algunos sí. Pero separadores. Lo que pasa es que el cristianismo cambia tan rápidamente que para muchos de nosotros, al ver cómo actúa cierta jerarquía aquí, digamos que son diabólicos. De ser simbólicos, son diabólicos. Es verdad. Pero no la jerarquía. Me refiero, por ejemplo, a la encíclica Esplendor Veritatis, que es claramente separadora. No, no crea. No, no. La Esplendor Veritatis Splendor no es separadora. Es muy tradicionalista, doctor, la primera parte. Y la segunda parte es muy, bueno, muy del Papa, muy ejecutora de lo que ha dicho en la primera parte. No es que separe. Hombre, provocará separaciones. Provocará. Está provocando mucho dolor. Esto es evidente. Pero en sí no tiene la culpa a él de separar. Porque el Papa en realidad lo único que hace es mantenerse por debajo de lo que se refiere. No al revés. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que uno pediría que el Papa prefiera hasta el siglo XXIV y se queda en el siglo XXIII. Como cuando yo le digo a usted, ¿algo en realidad me tengo? Digo la verdad, es que está que no quincea. Lo que me quedo por debajo de la verdad. Y el Papa también. Pues el Papa está diciendo que tiene que ser. No, no. Porque se refiere a las masas, se refiere a los hombres. Y a hombres del siglo, de la serenidad de hace 50, no a hombres del año 1990. Y se queda a los más debajo de la vida. Y se queda a los más debajo de la vida. Ya. Para los homosexuales, a mí como homosexuales me contienen en infierno, me resultó una hostilidad. Cuando San Pablo era homosexual. O sea, cuando los... Hay cantidad de papas homosexuales de infierno, pero no por ser papas. no por ser homosexuales, no por ser papas pero era demasiado importante ya, hablaba la ley es que veo que un cierto a veces en el discurso de Ayan, que yo soy también profundo, soy judiciado que tiene mi propia experiencia judiciática como ser humano y entonces me parece que no es una cierta que las personas que vienen aquí y gusten menos, porque no creo que es un exotérico, un deseo de hacerse entender un cierto afán con relación con la iglesia entonces, yo mi misión por ejemplo de ayudar a los muertos, yo puedo ayudar a gente que puedo trabajar con intelectuales con artistas, con gente, con homosexuales con lesbianas, con gente con una cierta capacidad de poder ayudar a todas esas más informes ideologizadas, analizadas por la iglesia y por los poderes terrenales que yo no que me enfoque que también ahí tengo mis muertos diferentes a los muertos a los vascos, a los judíos, a los homosexuales a los negros o a los lesbianos que aquellos a los que se dirigen los aulinos eso es lo que ha de hacer es rescindir y seguir tu casa muchas gracias muchas gracias 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 Todo es maravilloso.